Bueno, no estoy a favor de nadie. Si creemos que es humano, sufrirá nuestra ira y destruiremos su economía. Destruirá la economía de Turquía. Bueno, se integra al panel Ron Aledo, ex analista de la CIA, experto en inteligencia y seguridad. Ron, gracias y siguen con nosotros, claro, Soledad Cedro y José Dante Parra. Ron, ¿cómo ve esta decisión del presidente de producir lo que algunos consideran un vacuum? No está de acuerdo ni Nikki Haley ni está de acuerdo con Mitch McConnell con esta decisión anunciada por el presidente. Vamos a hablar un poco, poniendo el mapa de la situación en el norte de Siria, de dónde están los kurdos en varios lugares. Tú que has estado por esa zona, ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que está pasando con los kurdos, los turcos y los sirios? Bueno, hay una situación muy complicada y obviamente esta decisión de Trump es controvertida. Muchísima gente está en contra de ella, tanto en el partido demócrata como en los republicanos, gente que se opone virulentamente a esta decisión. Lo que sí es que es de acuerdo, esta decisión de Trump va de acuerdo con su geopolítica, con su visión geopolítica y sus promesas de campaña. Cuando él decía America first en la campaña, él venía con la idea de oponerse a las guerras de Estados Unidos, de decir que la guerra de Irak fue un error, de decir que no quiere mantener guerras eternas, la intervención militar de Estados Unidos eternamente, que quería poner los intereses de Estados Unidos primero. Eso va en la línea paleoconservadora del partido republicano, estilo Pat Buchanan, estilo Ron Paul. No va a favor de la línea neocona intervencionista del partido republicano, estilo John McCain, Nisim Graham. Entonces, pues ahora mismo le está realizando una promesa de campaña que va de acuerdo con su ideología, que va de acuerdo con su... Pero esto no crearía un vacuum como se creó en Irak, que dio origen a ISIS. El hecho de que Estados Unidos se retire de esa zona no se la entregue en bandeja de plata a Rusia y a Turquía. No crearía un vacuum como tal, porque en Irak, donde yo acabo de volver en julio, lo que pasó en Irak fue que en el 2011, cuando se retiró las tropas de Estados Unidos, en el 2011, hubo un vacuum de verdad, que no había nadie, no había autoridad. El ejército de Irak en aquel momento era de papel, sobre el papel no tenía ningún poder. Y lo llenaron los insurgentes que se convirtieron más adelante en el Estado Islámico, con armas, bien armados, bien equipados, etc. Aquí no habría un vacuum como tal, lo que sí que habría un reemplazo, como has dicho. Estados Unidos sería reemplazado por Turquía, que es una persona, que es un gobierno muy poco fiable, que siempre ha apoyado indirectamente por debajo de la mesa a los yihadistas. Yihadistas. Yihadistas porque el mismo Erdogan es un islamista convencido, muy conservador, muy militante. Y él nunca ha tenido ningún interés en combatir al yihad, ni al Estado Islámico, ni mucho menos. Su interés es combatir a los kurdos. Él ve a los kurdos como el enemigo primario de Turquía y ve a los kurdos en Siria como una extensión del PKK, de los terroristas kurdos en Turquía. Finalmente, con este tema, ¿qué estarán pensando los pesmergas y los kurdos? ¿Se sienten abandonados por Estados Unidos? ¿Pueden ser sus aliados? Claro que sí. Ellos siempre lo han dicho. Siempre dicen que la historia de ellos, desde la Primera Guerra del Golfo y desde antes, en los 90, siempre ha sido ser abandonados por Estados Unidos. Siempre ha sido, peleamos por ustedes, los ayudamos, pero siempre nos abandonan cuando los necesitamos. Yo creo que lo que va a pasar es que, al no tener a ningún otro sitio donde ir, los kurdos en Siria van a tener que aliarse con el gobierno de Bashar al-Assad. Van a tener que aliarse con el gobierno. Vamos a escuchar a José Dante Parra y a Soledad, pero antes, lo que ha escrito en su tuit, en el día de hoy, a las 8.58 de la mañana, Nikki Haley, la que fue la representante de la misión de Estados Unidos en Naciones Unidas. Siempre debemos respaldar a nuestros aliados, si esperamos que nos respalden a nosotros. Los kurdos fueron fundamentales en nuestra exitosa lucha contra el Estado Islámico en Siria. Dejarlos morir es un gran error. Turquía no es nuestra amiga. Lo mismo que has dicho tú, Ron. José Dante y Soledad, su opinión sobre esto. Sobre esta elaboración de la política exterior en la zona. Básicamente, el presidente está buscando, o sea, su lema supuestamente es America First, primero Estados Unidos, pero sin embargo está trabajando en contra de los intereses de Estados Unidos. No solo por el abandono a un aliado histórico, sino además de eso el mensaje que le manda a otros aliados a través del mundo en otras zonas de conflicto. Si Estados Unidos, a la hora de la verdad, va a dejarlos también plantados como ha ocurrido en este caso. Soledad. Otro de los temas que preocupa es la seguridad de Estados Unidos, porque, a ver, parte del America First tiene que ver con que Estados Unidos sea un lugar que está seguro y permitirle de alguna manera crecer nuevamente al Estado Islámico, no sé si es la mejor opción en este momento. Y en línea con lo que tuiteaba hoy a la mañana Nikki Haley, bueno, hay que pensar en nuestros aliados. Y no solamente hay que pensar en qué pasa ahora con los kurdos que fueron aliados de Estados Unidos durante tanto tiempo, pero también hay que pensar en Israel, el principal aliado de Estados Unidos en esa zona, a quien se le pone muy difícil la situación si es que los rusos y los turcos son ahora los que entran en la región y entran en Siria. En la ecuación. Sí, sin hablar de Irán, que el camino le queda abierto. Que le queda totalmente abierto. A Hezbollah. Bueno, ¿le queda el camino abierto a Hezbollah? No, no, en absoluto. Israel lleva años ya bombardeando los cargamentos de armas de iraníes que se acercan un poco a Líbano y son inmediatamente eliminados. Es una de las principales misiones de defensa ahora mismo de Israel es bombardear, lo hacen casi toda la semana, bombardear posiciones de las fuerzas élites iraníes en Siria y bombardear armamentos hacia Líbano, Hezbollah. Los tiene Israel completamente bajo la mirilla. Escuchemos lo que ha dicho, lo que ha escrito el presidente Trump a las 11 y 38 minutos de la mañana. Citamos, como he enfatizado antes y solo para reiterar, si Turquía hace algo que yo, en mi grande e inigualable sabiduría, considero que está fuera de los límites, destruiré y aniquilaré totalmente la economía de Turquía. Lo he hecho antes, junto con Europa y otros. Ellos deben vigilar a los combatientes y familias del Estado Islámico capturados. Estados Unidos ha hecho mucho más de lo que nadie podría haber esperado, incluida la captura del 100% del califato del Estado Islámico. Es hora de que otros en la región, algunos con una gran riqueza, protejan su propio territorio. Estados Unidos es grande. ¿A quién se refiere, Rom? Bueno, esto solamente beneficia a Rusia, beneficia a Siria, porque ahora mismo yo creo que los kurdos se van a acercar al gobierno sirio, eso lo va a fortalecer, no tienen a ningún otro sitio donde ir, y obviamente beneficia a Turquía. Y obviamente es algo que Turquía quiere hacer desde hace siempre, meterse a Siria, cortar el corredor que va desde Irak hasta Líbano, hasta el oeste de kurdos. Quieren partir el territorio kurdo, limitarlos en poder. O sea que eso va a ayudar a Turquía, pero también va a ayudar indirectamente a Rusia y al gobierno sirio. Mientras ustedes hablan, vamos a poner otra vez esas imágenes, José Dante y Soledad Cedro para escuchar y Ron, la última, la más reciente reunión. Ahí está el Ayatola, Vladimir Putin y Erdogan, los tres reunidos. Hace tres semanas. ¿Está Estados Unidos fuera de la ecuación, José Dante? Bueno, Estados Unidos se ha quedado fuera de la ecuación a raíz de su política exterior no existente. Ya lo hemos visto también cómo ha quedado por fuera, cómo ha dejado por fuera situaciones como la de Corea del Norte, donde también estamos sin, estamos en una situación bastante precaria. y en lo de hoy simplemente fortalece más a los enemigos de Estados Unidos. El mismo presidente habló en ese tuit de los capturados. ¿Qué va a pasar con esos 10.000 combatientes que en este momento están bajo custodia de los kurdos? Eso puede ser el renacimiento del Estado Islámico nuevamente. Bueno, vamos a ver qué hacen los europeos ahí, porque hay una corresponsabilidad también de Francia, principalmente en el caso de Siria, ¿o no? Yo no creo que los europeos quieran meterse de lleno aquí. El único país, potencia europea que está metida es Rusia, pero los europeos al contrario, quieren salirse del área. Son muy pocas ya las representaciones que tienen en Irak. Y a Siria yo no creo que se metan. Que Dios nos coja confesado. Gracias por venir esta noche. Cuando volvamos tendremos...